Vale, vamos a ver. Salidas, ¿no? Salidas. He titulado con Cubo porque ya sabéis, ¿no? Os comenté que Cubo, digamos que tenía bastante cercana la posibilidad y seguramente todavía la tenga de la Real Sociedad, ¿vale? Vale. En la Real Sociedad, de hecho, os comenté que había muchísimo optimismo porque después de dos veranos yendo a por él, por fin, ¿no? En este tercero todo empezaba a encajar, ¿no? Cubo estaba por la labor ya de elegirles a ellos. Ellos tenían un hueco en el equipo. Han sacado a un jugador como Portu. Ya no está tampoco. Todo encajaba muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que la Real Sociedad no quiere repetir la experiencia de Odegaard, ¿no? Y la Real Sociedad quiere fichar a Cubo, pero no quiere una cesión, ¿no? Simple. Y el Madrid no quiere vender a Cubo. Tiene una cesión simple. En el Madrid todavía hay una confianza grande en que Cubo puede llegar a ser un grandísimo jugador. No quieren malvenderlo en estos momentos. Porque ahora mismo, ¿cuánto te pagaría la Real Sociedad? Te podría pagar cuatro o cinco millones, más o menos. No creo que más, ¿no? Así que estaban un poco en eso, ¿no? En ver si conseguían llegar a un punto medio en el cual ambas partes saliesen satisfechas. Y, entre tanto, la Real Sociedad de repente ficha a Bryce Méndez. Jugador del Celta, zurdo, que suele actuar por la derecha y que vale 14 millones de euros. Y yo creo que esto es una prueba, ¿no? De que lo de Cubo se puede estar complicando ya mucho. Y en paralelo ha salido una noticia en OK Diario que habla de que Ronaldo quiere reclutar a Cubo para el Valladolid y quiere una cesión. Y que el Madrid estaría muy contento con esa posibilidad también, ¿no? Le he preguntado a mi amigo Quillo Barrios y, claro, porque Quillo Barrios ya sabéis que es el Valladolid, además de madridista, y me ha dicho exactamente que la prioridad del Valladolid es Gonzalo Plata. Que creen que lo pueden fichar por 6 o 7 millones de euros. Que Cubo sí que le están echando un ojo, pero ahora mismo la prioridad es Gonzalo Plata, ¿no? Así que, bueno, pues hay que ver, hay que ver cómo acaba, ¿no? El tema de Cubo, uno de los problemas de Cubo, aparte del rendimiento, que no ha sido totalmente convincente, es el tema del pasaporte, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve el tema, pero se abre la posibilidad del Valladolid. A mí me gustaría esa posibilidad también. La Real Sociedad también me gusta para Cubo, por supuesto, pero me gusta si sale cedido, no si sale mal vendido, ¿no? Jovic, a ver, el tema Jovic está, el tema Jovic está, está divertido, el tema Jovic, ¿eh? La verdad, os comento que está divertido. Se está estudiando la posibilidad de introducir una obligación de compra, aparte, o sea, una vez que termine el primer año de cesión, ¿vale? Este es un tema un poco complejo, ¿vale? Pero en realidad nos dice mucho del mundo del fútbol, de cómo se negocian las cosas. Y traté de explicarlo en un vídeo, creo que fue el viernes, el viernes creo que fue así. Vamos a ver, al Madrid le quedan por amortizar 30 millones por Jovic, ¿vale? Costó 60, firmó 6 años, lleva 3, 10 cada año, le quedan 30 por amortizar, ¿vale? Entonces, ¿qué opción puede estar manejando el Madrid y la Argentina? Te lo cedo un año, ¿vale? Y llegamos al acuerdo de que compartimos el salario. Pero yo no le voy a pagar el salario inicialmente, sino que se lo voy a pagar cuando termine el primer año y él sea no residente en España, ¿vale? La diferencia entre ser residente en España y no residente en España a nivel de impuestos es que los residentes pagan un 45% y los no residentes un 19, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el caso de que sean residentes en Italia, ¿vale? Un 19%. Entonces, cesión de un año y cuando queden 20 millones por amortizar, porque ya habrá pasado otro año, venta por 25 millones de euros y los 5 que sobran, ¿no? Los 5 que habría de beneficio para el Madrid se le pagan a Jovic como parte del acuerdo para compartir salario este año. Entonces, creo que están trabajando en eso. Creo que por eso todavía no se ha oficializado la cesión. De lo contrario, si estuviesen discutiendo de una cesión simple de cómo repartir el salario, ya os digo yo que no se estaría alargando tanto y tengo la sensación de que las cosas van por ahí, ¿vale? Y creo que la información en este caso es bastante, bastante buena. Ahora, Mariano, bueno, pues ya veis, ¿no? Mariano de repente filtra que si llega una buena oferta se va, pero también filtra, obviamente, que no quiere perder ni un euro, ¿no? Y que no le valen muchos destinos. El Madrid, o sea, Mariano se lo tiene que pensar porque ahora mismo el Madrid le garantizaría complementarle para ganar los 5 millones de euros netos que tiene garantizados este año, ¿vale? Eso el Madrid se lo garantiza. Entonces, yo si fuese Mariano intentaría ahora mismo, yo creo que intentaría firmar un contrato de cuatro temporadas en las cuales el primer año tienes garantizados los 5 millones y los tres siguientes a lo mejor ganes un millón 500, dos millones de euros netos y alargues tu carrera porque el año que viene, como quede libre Mariano, habrá cobrado sus 5 pero a ver cómo consigue firmar un contrato donde le den dos millones de euros netos cuando habrá esta otra temporada solamente sin jugar, ¿vale? Entonces, la situación de Mariano es compleja, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Más temas, vamos a ver, Asensio. El tema Asensio sigue como sigue, ¿vale? El tema Asensio sigue en que Asensio está, digamos que por la labor de... Yo creo que le estaría por la labor de ir al Milán, ¿no? Pero el Milán difícilmente va a poder pagarle Asensio lo que Asensio quiere cobrar y además pagarle al Madrid mínimo 30-35 millones de euros. Yo lo veo muy complicado eso, la verdad. Lo veo muy, muy, muy complejo, ¿eh? Entonces, me da a mí la sensación de que... de que lo de Asensio va a ser lo típico que se pueda eternizar bastante en el verano y yo no descarto ninguna solución. No descarto la venta, por supuesto, pero tampoco descarto que acabe siguiendo, ¿no? Lo que veo difícil es la renovación, si os digo la verdad. Lo veo bastante complicado, lo de la renovación. Nacho Humanes, por cierto, lo de las vacaciones de Vinicius y todo este tema lo voy a comentar yo creo que mañana en un vídeo, ¿vale? Yo creo que lo voy a desarrollar mañana en un vídeo. Ahí te contestaré. Veremos a ver si lo de Asensio, ¿no? Pero tiene pinta de que puede ser un tema que se alargue, se alargue bastante, ¿vale? Ceballos, bastante parecido. De momento no ha llegado ninguna oferta por Ceballos al Madrid. Las últimas declaraciones de Ceballos son bastante en la línea de seguir. Yo os he comentado, ¿no? En el Q&A que me encantaría renovar a Ceballos e incluso facilitarle una cesión este año al Betis para que pueda jugar el Mundial, ¿no? Pero que pueda volver, digamos, en el momento en el que ya no... En el que, digamos, que a lo mejor Modric y Kroos ya estén de salida. Y pues podría ser una solución, ¿no? Me imagino que el Madrid está contemplando cualquier opción que la única que no le gustaría al Madrid es que siguiese sin renovar porque pierde esa sencilla Ceballos-Ratis de esa manera. Así que vamos a ver. De Vallejo no hay novedades, no parece que quiera salir. Borja Mayoral, pues Borja Mayoral está un poco en la línea de querer buscar un destino donde le den más minutos, ¿no? Entonces, esta es un poco ahora mismo la operación salida del Madrid. La operación más importante, sin ninguna duda, la de Jovic en estos momentos. Y si se hace lo de Jovic, vamos a respirar más tranquilos. Y, por supuesto, ¿no? Una vez que se haga lo de Jovic, a partir de ahí, pues ver qué opciones hay por Asensio, por Ceballos, si hay alguna posibilidad de que renueven o no. Y, bueno, yo creo que también va a ser importante que empiecen jugando, ¿no? O sea, a ver cómo empieza la pretemporada. Reynier, que se me olvidaba. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Reynier lo tiene muy cerca con el Benfica. A mí lo que me contaron es que, de momento, estaba negociando el jugador con el Benfica. Al final, el jugador sabe un poco las condiciones que exige el Madrid. Y, por lo tanto, los representantes hacen ese primer filtro, ¿no? Parece que la elección del jugador es Benfica. Mismo idioma. Un poquito más cerca que de España. Y, bueno, había una opción ahí con el Valladolid, pero parece que esa no va a salir, ¿no? Que el jugador prefiere el Benfica y, bueno, tampoco es nada raro. De Ebrahim lo que sé es que creo que tiene otro año de decisión con el Milan. Así que, si no hay novedades, eso será lo que ocurra. Que seguirá con el Milan, ¿vale? Así que, bueno, pues eso os cuento.